Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy os quiero hablar sobre el personaje de Sada Harding, interpretado por Julian Mudd. Recientemente la actriz ha sido entrevistada a cosa de 4 o 5 días, y bueno, en la entrevista ella ha dicho que sí que estaría dispuesta a participar en alguna secuela más de la saga, pero sin embargo el punto negativo está en que comenta que de momento nadie ha contactado nunca jamás con ella para volver a interpretar a Sada Harding. Sabemos que para Jurassic World Dominion vuelven los personajes clásicos de la primera película, Alan Grant, Elise Arleth y Ian Malcom. Es algo por lo que yo estoy muy contento, porque por ejemplo Alan Grant es mi personaje favorito de la saga, pero no tenemos que olvidar que el personaje de Sada Harding, aunque se incorporó a la saga en la segunda película, en el mundo perdido, fue un personaje con bastante peso y de bastante importancia en dicha película. Sin embargo, pues parece que eso no lo han tenido en cuenta, solamente se han dedicado a recuperar a los personajes de la primera película y los que ya vimos en las dos entregas de Jurassic World. Así que pues así está el panorama, según ella, pues según comentó en la entrevista, nadie se ha acercado a ella para comentarle si quiere volverse a incorporar, interpretar el personaje y claro, pues así anda la cosa. A estas alturas ya, pues parece casi confirmado con estas declaraciones de Julianne Moore pues que en Jurassic World Dominion no la vamos a ver participar. Después de Jurassic World Dominion no sé si habrá más entregas de la saga o qué pasará. Se supone que luego va a continuar con más entregas o no sé, ya lo anunciarán. Y bueno, siempre pueden recurrir a dicho personaje en cualquier otro momento. Pero sí que es cierto que la actriz ha declarado eso, que se siente un poco frustrada ante ese hecho de que nadie de la productora ni nadie del equipo de la película ni los que se encargan del casting ni nada, pues han contactado con ella pues para que se incorpore al elenco de Jurassic World Dominion. Así que así está el tema chicos, a no ser que haya un cambio de planes de última hora o sorpresa de última hora, parece que no veremos a Sada Hardin en Jurassic World Dominion. Con estas declaraciones quedan prácticamente confirmadas, ¿vale? No me entretengo mucho más en el vídeo, era solamente pues para comentaros esto y que bueno, pues que lo sepáis que es muy complicado que veamos a Sada Hardin en Jurassic World Dominion. Como siempre, ahí tenéis la caja de comentarios del vídeo para que dejéis vuestras opiniones y demás, ¿vale? Y paramos a debatir sobre el tema. Como siempre os digo, cuidaos todos mucho y un abrazo para todos. Os espero para los próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!